Y pedirle al señor presidente que no baje a la bala, que nos siga apoyando, que el deporte de Portugal tiene que continuar, tiene que seguir el apoyo por parte de esta administración para seguir trabajando con esos grandes logros que ahorita en la actualidad ponemos ahorita aquí, al frente de todos nosotros. Y pedirle al señor diputado Díaz que también haga un gran esfuerzo allá de su grupo para que también nos hagan llegar los recursos y las grandes necesidades que tenemos en nuestro municipio. No tenemos una área para practicar atletismo, pero sí tenemos una gran ventaja que tenemos nuestros ventas, no tenemos el material deportivo, pero sí tenemos el material humano. Y sí hacerle una invitación que esté aquí, que necesitamos un área para practicar deporte igual que deporte adaptado. La apuesta es que sin tener muchos pasos, muchas estimaciones, estamos levantando la mano a nivel nacional.